La posibilidad que pase lo que pasó o lo que está pasando o lo que está haciendo la UFER con estos momentos. Yo no lo descarto. Con la gran cantidad de diputados que participaron en Caso Pandora, no sé, red de diputados. Bueno, hay tantos nombres que hay ahí de cuestiones que los vinculan a actos de corrupción porque recibieron fondos y ahora nada más que ahora es lluvia de bonos navideños. Yo no descarto que más adelante van a ser requeridos para que rindan cuentas. No descarto que el Ministerio Público, en base a su objetividad, su transparencia y cómo debe operar, pida rendición de cuentas a ellos. Porque ahí el problema no solo es que los fondos ejecuten bien y se liquiden, el problema es que no debieron otorgarse nunca a diputados porque eso no es lo que establece la Constitución. ¿Y usted qué piensa de estas cosas que se dicen que realmente está dirigido completamente a la oposición política todos estos movimientos que hace la UFER? Bueno, mire, yo siempre digo algo, don Carlos, y lo digo, mire, uno debe pensar que cada actuación del Ministerio Público está enmarcada en la objetividad porque así dice su ley, ¿no? A politicidad porque así lo dice ahora. Si el oficialismo está utilizando a una institución tan noble como es el Ministerio Público para instrumentalizarla y perseguir políticamente a adversarios que no están acorde con lo que dice el gobierno, sería un grave error. Porque están socavando las instituciones democráticas. Miren, las instituciones de administración de justicia no están al servicio de una o dos personas o de una clase política en particular. Representan los intereses generales de la sociedad, del Ministerio Público, el Poder Judicial para impartir justicia de forma adecuada, justa, equilibrada. Pero mal se haría si acá esos órganos se inclinan a favor de una determinada clase política que se estaría convirtiendo en una clase privilegiada, intocable, a los que no llega a la justicia. Y eso sí sería un grave error. Ojalá que si lo están haciendo, reconsideren dar un paso al costado porque no pueden dañar la institucionalidad. Ese es el gran problema, don Carlos, que ha existido en Honduras. Que cada clase política que esté en el poder quiere acomodar los órganos a su conveniencia. Y ese es el gran daño que se le ha hecho a Honduras. Por eso es que aquí el sistema gubernamental está totalmente dañado. Lo han instrumentalizado por años. Entonces, ¿qué se puede esperar uno que los indicadores de corrupción, en esa cuenta del milenio y quedamos fuera otra vez, avancen si no hacemos esfuerzos por lograr que las instituciones sean neutrales, estén en equilibrio, que trabajen adecuadamente en base a la ley únicamente? Entonces, si se hace eso, estamos obviamente en una situación, don Carlos, que aquí ya estamos destruyendo toda la institucionalidad.